Las investigaciones han demostrado que los primates que han crecido y vivido entre humanos pueden padecer hasta nueve categorías de trastornos mentales como la depresión, el estrés postraumático o la ansiedad. Además, algunas de las mayores carencias que se han observado han sido relacionadas con su desarrollo social. En Libertad podemos encontrar poblaciones muy numerosas de chimpancés, divididos en subgrupos que se juntan y se separan a diario. Un sistema social muy complejo que en cautividad no encuentran.